Hola a todos, yo soy Gabo Explod y les traigo noticias acerca de la muñeca más famosa del mundo. La muñeca Barbie está generando polémica a nivel mundial, ya que se han publicado los nuevos cuerpos que esta tendrá. Sí, veremos a una Barbie más gordita. En lo personal, a mí me encantó. Es una línea que yo realmente quiero tener en mi colección. No sé qué opinan ustedes. A continuación les mostraré las imágenes de estas nuevas Barbies. Esta línea está generando polémica ya que hay diversas críticas hacia ella. Hay quienes que sí les gustó y hay quienes que no. Yo creo que ya era hora de que Barbie sacara una línea así. ¡Gracias! 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 Yo soy Gabo Explod y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!